Como parte de los protocolos de la Sedena, fue designado como comandante de la 21ª Zona Militar el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez. Ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez, comandante de la 21ª Zona Militar, protesta honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. Fernando Colchado Gómez mencionó que la inseguridad en Michoacán disminuyó debido a la coordinación que existe entre fuerzas policiales. Y efectivamente, si hay una situación de inseguridad o de violencia que ha venido disminuyendo a partir del trabajo que han venido realizando las autoridades en una manera coordinada. Además comentó que buscarán combatir los homicidios en el Estado. No podemos decir esto es prioritario, esto no es prioritario. Sin embargo, lo que nosotros consideramos que es más importante en este momento es disminuir los homicidios. ¿Por qué? Porque está de por medio de la vida, está de por medio también de la sociedad. Colchado Gómez recalcó las áreas de prioridad en el Estado. El ejército mexicano siempre está atento a apoyar y bueno, sí tenemos algunas áreas que tienen mayor índice de inseguridad y bueno, pues ustedes las conocen mejor que yo. Yo tengo conocimiento de, por ejemplo, Morelia, Uruapan y Zamora, que son dentro de los principales focos que se tienen identificados. Y es donde pues mantendremos el despliegue que tenemos actualmente. El general Colchado Gómez cuenta con la licenciatura de Administración Militar y curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra, así como la maestría de Seguridad Nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Notivideo.